¡Hola, disfrutones! ¡Hola! No os vamos a decir de qué va este vídeo, aunque, bueno, el nombre lo habréis visto en la carátula, pero es que es un sitio muy misterioso. Si os gustan las pelis de espías, de nazis, de judíos que escapan del holocausto y cosas de esas, no os perdáis el vídeo que viene a continuación. No digo más. Disfrutones, a veintipocos kilómetros de Jaca, está la estación de Canfranc. Tiene una historia tan brutal que merece la pena, si estáis en esta zona, pues eso, que hagáis una visita. Podéis reservar los tickets en la oficina de turismo del pueblo de Canfranc y es una de las horas concretas. Os dejamos toda la información abajo en el post. Os digo que si esta historia de la estación de Canfranc, en vez de ser entre España y Francia, es en Estados Unidos, habían hecho ya una peli. Tiene historias bélicas, historias de espías, de contrabando. Una historia absolutamente apasionante y hoy en día un edificio abandonado. Todo empieza a mediados del siglo XIX, cuando Alfonso XIII da el ok a que se construya esta estación para mejorar las relaciones comerciales de España con Francia. Fue toda una proeza de ingeniería forestal para la época. Hubo que abrir el hueco en la montaña, desviar el curso del río Aragón y además por el peligro que había de aludes plantar más de 8 millones de pinos para evitar que la nieve bajara y pudiera taponar toda la zona. Es decir, que en adecuarlo para la construcción se tardó más de 40 años y sin embargo, en hacer el edificio fueron solamente 5. Luego otro problema era el cambio de vías. Como sabéis, en Francia tienen vía ancha y en España en esa época teníamos vía estrecha. Lo que se hacía era que cuando llegaban aquí los pasajeros tenían que salir del tren de vía francesa y montarse en el tren de vía española. Pero bueno, eso era el menor de los problemas. Tenían que descargar de mercancías el tren francés, traerlo a la zona española y volver a cargarlo. O sea, era una cosa de locos. Esta mitad de mi izquierda era la zona española y desde el edificio central hacia allí era la frontera francesa con su policía francesa y demás. Todo fue aceptablemente bien hasta que llega la guerra civil en el que, como sabéis, pues Aragón enseguida lo tomó Franco, Francia estaba más bien por la república entonces directamente Franco lo que decide es tapear el túnel. En la Segunda Guerra Mundial es cuando empieza la peli de intriga porque la mitad francesa la toman los nazis, en la nuestra estaban, bueno, los nacionales que eran los que habían ganado la guerra y ahí lo que empieza a producirse es toda una apasionante intriga de espías, contrabando, gente que pasaban de una frontera a otra a través de la resistencia, judíos que escapaban. Imaginaos un tren cargado con 87 toneladas de oro que provenía del espolio nazi en Europa y que se traían aquí para blanquearlos en España. 22 toneladas de ese oro se quedaron en España como pago al gobierno de Franco por el volframio que se sacaba de las minas gallegas y que luego el ejército alemán utilizaba para el blindaje de los tanques alemanes. El resto del oro se envió a Portugal y de allí a Sudamérica para que pudieran disfrutar de ello todos los nazis exiliados allí. Después de la Segunda Guerra Mundial esta estación se mantuvo en funcionamiento aunque es verdad que con muy poquito tráfico hasta el 27 de marzo de 1970 en el que uno de los trenes descarriló, destruyó uno de los puentes y cortó las vías. En ese momento se tomó la decisión de abandonar la estación y de no recuperarla para el tránsito de viajeros y mercancías ya que además había otras vías alternativas que eran más viables. En 2005 se planteó hacer un hotel de lujo pero justo le cascó la crisis económica financiera y de la construcción con lo cual también se paró y desde entonces el gobierno de Aragón no tiene muy claro qué hacer. Hay una parte que es museo que es lo que os decía Sandra al principio que os recomendamos que visitéis. Viendo lo bonito que es por qué no hacer un hotel de lujo aquí en un sitio tan espectacular. Uno de los mayores atractivos de las visitas guiadas es que podéis entrar en el interior del edificio. También se crea una red de 6.000 bunkers para evitar cualquier ataque que pudiera provenir desde Francia después de la guerra civil. Desde aquí desde Camp Frank salen muchas rutas senderistas y en una de ellas podéis seguirla y visitar los bunkers en la montaña. Os dejamos toda la información en la caja de descripción del vídeo y en el post. Al lado de la estación de Camp Frank hacer otra mini paradita para ver la torre de los fusileros que es del siglo XIX. Se construyó para prevenir intrusiones extranjeras por esta carretera que en ese momento era una de las principales de entrada a España. ¡Guau! Habéis visto la historia que tiene Camp Frank. Mola mucho que una simple estación de tren tenga tantísima historia por detrás y tanto que contar. La verdad es que mola mucho. Es una visita obligada y sobre todo si vais por la zona de Jaca que será el próximo vídeo que vamos a publicar y que es con lo que hay que hacer este road trip ir a Jaca y visitar la estación de Camp Frank. Durante toda esta semana vamos a subir un montón de fotitos chulas sobre este vídeo. Así que si no nos seguís hacedlo en Facebook, Twitter e Instagram. ¿Vale? Y si queréis ser embajadores porque conozcáis también un sitio así de misterioso o con historia o con leyendas que también sabéis que nos encantan nos enviáis un mail a viajandonuestroaire arroba gmail.com Nos vemos el domingo que viene tipo 8 de la tarde en Viajando a Nuestro Aire. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!